Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a hacer unas lindas candongas en acero con borlas y unos dijes de frutas en cristal. Mi nombre es Brooke Bernal, soy diseñadora de accesorios y empresaria. Los invito a ver la lista de materiales. Entonces, lo que vamos a necesitar son unas candongas, yo las escogí doradas, yo les recomiendo acero, es un material no tan costoso, de muy buena calidad, soporta perfume, agua, les recomiendo el acero. Y luego vamos a necesitar borlas, le vamos a poner tres borlitas. Estas borlas son hechas en hilo. Vamos a necesitar para cada una tres. Esto es tendencia, viene mucho, todo como las frutas, como el banano, las uvas, la sandía, esto está en furor. Entonces, lo que hacemos es que abrimos la candonga. Tenemos nuestra primera borla, presentamos una pinzita. Las argollas se abren hacia el lado, nunca hacia afuera. Entonces, la abrimos hacia el ladito. Y le vamos a poner nuestras juguitas. Y volvemos a cerrar la argolla hacia adentro. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Entonces, abrimos hacia el lado la argollita y ponemos nuestro dije y cerramos. Nos queda de esta manera. Lo mismo hacemos con la otra. Al ladito, ponemos nuestro dije. Hay muchas, lo podemos hacer con bananos, con sandías, hay pimentones, hay mucha variedad. La idea es que sea así, colorido. Que está, como les decía, está en tendencia. Ponemos nuestras, nuestras uvitas, cerramos, que nos quede bien cerradito. Ok. Que nos quede así. En la mitad vamos a poner la borla que está solita. Ok. Estos dijes son en vidrio. Entonces, hay que tener cuidado de pronto no dejarlos como caer al piso para que no se nos vayan a dañar. Ponemos nuestra borla solita y luego ponemos nuestra siguiente borla con la frutica. Ok. Acomodamos. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Metemos la primera, la tercera sola. Perdóname la segunda sola y la tercera con nuestra frutica. Ok. Ok. Es algo muy práctico, muy fácil de hacer y pues vamos a estar a la moda. Yo por aquí tengo otras que hice con sandías y con borlas verdes. Quedaron preciosas. Mira, qué lindas. Muy, muy bonitas. Que puedes jugar, le puedes poner en tu casa, puedes agarrar hilo, consigues hilo más bien grueso del color que desees. Por ejemplo, este con sandía le puedes poner la borla roja, una borla, un verde más oscuro. Ya va como en el gusto de cada cual, pero mira, este es el resultado y se ven muy, muy, muy lindas. Les recuerdo en mis redes sociales, estoy en Instagram como BBrayalpiso, bisutería y accesorios. En Facebook, BB, bisutería y accesorios. Bienvenidos. Gracias.